En esta serie de construir ideas en inglés veremos las diferentes formas en que se expresa el verbo haber en inglés. Este concepto lo he explicado en lecciones anteriores, por lo que esto va a ser más un repaso. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay? What is there? Para comer, to eat. What is there to eat? Otra forma popular de expresar esta idea es decir literalmente ¿Qué es por...? y luego referirse a determinada comida. Por ejemplo, si es almuerzo, ¿qué es por almuerzo? What's for lunch? Si uno se refiere al desayuno, what's for breakfast? o por la cena. What's for dinner? Eso es todo lo que hay para comer. Eso es todo. That's lo mejor. This is the best. ¿Qué hay? There is. This is the best there is. No hay nada que podamos hacer. En inglés se expresaría no hay nada podemos hacer sobre eso. No hay nada. There is nothing. Podemos hacer. We can do. Sobre eso. About it. There is nothing we can do about it. No hay electricidad. No hay. There's no electricidad. Power. There's no power. También se podría haber usado electricity. Este tipo de ideas cuando decimos que no hay cierta cosa pueden acortarse omitiendo el there is. No power. No hay electricidad. Hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Hay. Tenemos que recordar que este hay se refiere a varias cosas. En este caso factores. Así que tenemos que expresarlo por there are. Otros factores. Other factors. Other factors. Que tenemos que. That we have to. Tomar en cuenta. Take into account. There are other factors that we have to take into account. Hay que cambiar algunas cosas. Cuando empezamos una oración en español con hay que es como si estuviéramos diciendo necesitamos o tenemos que. Así que en inglés se puede usar cualquiera de estas ideas. Yo lo expresaría así. Necesitamos cambiar algunas cosas. Necesitamos cambiar. We need to change algunas cosas. A few le expresaría así. Tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Tenemos que. We have to. Tomar una decisión. Make a decision. Ahora mismo. Right now. We have to make a decision right now. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué hay en esa caja? En inglés sería ¿Qué está en esa caja? ¿Qué está? What's en esa caja? En esa caja. What's in that box? Veamos qué hay en la TV. Veamos. Let's see. ¿Qué hay? What's. En la TV. On TV. Let's see what's on TV. ¿Qué le habrá pasado? Cuando nos referimos a él. Aquí se expresaría de otra forma. Me pregunto qué le sucedió a él. Me pregunto. I wonder. ¿Qué le sucedió a él? What happened to him? I wonder en inglés podría ser. Podrías haber respondido a mi llamada. En inglés podría ser. Podrías haber al menos respondido mi llamada. Podrías haber. You could have. Al menos. At least. Respondido a mi llamada. Answered my call. You could have at least answered my call. Debo haber. Debo haber hecho algo mal. Debo haber. I must have. Hecho. Done. Algo mal. Something wrong. I must have done something wrong. Si hubieras esperado, todo habría sido diferente. Si hubieras. If you had. Esperado. Waited. Todo habría. Everything would have. Sido diferente. Been different. If you had waited. Everything would have been different. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Qué habrías? What would you have? Hecho. Done. En mi situación. In my situation. What would you have done in my situation? Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras. While. Haya vida. There's life. Hay esperanza. There's hope. While there's life, there's hope. Para que haya orden, debe haber reglas. Para que haya. For there to be. Orden. Order. Debe haber. There must be. Reglas. Rules. For there to be order. There must be rules. Este tipo de ideas a veces es mejor expresarlas con otras palabras. Por ejemplo, yo podría haber dicho, si queremos orden, tenemos que tener reglas. If we want order, we have to have rules. Tiene que haber una mejor opción. Tiene que haber. There has to be. Una mejor opción. A better option. There has to be a better option. Me temo que no habrá una próxima vez. Me temo. I'm afraid. There won't be. No habrá. There won't be. Una próxima vez. A next time. I'm afraid there won't be a next time. Habrá otra película del exterminador. Habrá. Will there be. Otra película del exterminador. Another terminator movie. Will there be another terminator movie. Y si quiero decir, va a haber otra película del exterminador. Is there gonna be another terminator movie. No debería haber una manera de arreglar este problema. No debería. Shouldn't there be. una manera. A way. De arreglar este problema. To fix this problem. Shouldn't there be a way to fix this problem. Quiero que haya paz en el mundo. En algunos casos es mejor omitir el que haya y solamente decir en inglés. Quiero paz en el mundo. I want peace in the world. otro ejemplo. Quiero que no haya secretos entre los dos. Es mejor decir, no quiero nada de secretos entre los dos. I don't want any secrets between us. que no haya secretos entre los dos. I do this. I go not lust. I don't want you to choose I'm going torils entre uno about 20's. I'm going to be en inglés.